Amigo, contigo quiero una donde yo Oh, oh, eh, contigo quiero una donde yo Quiere que te diga que me amore el pico con la vida Amigo, te diga que te veo yo no me lo pedo en nada Amigo, te diga que te diga que me amore el pico con la vida ¡Gracias!